La semana pasada se inauguró en la sede central de la RTVA en Sevilla la muestra La Senda Acuática, Domando lo Líquido, del artista gaditano Manuel Rey Piulestam, que nos invita a la reflexión a partir de la expresión libre del material pictórico que usa. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Esta es una exposición que reúne unos lienzos de distinto tamaño, pero que parecen formar parte de una serie, ¿verdad?, ya que comparten colores, composiciones. Sí, esta es una serie, la última que he realizado estos años atrás, y se basan en una ilustración de cuevas, de barrancos, desfiladeros de los ríos, y es un poco ilustrar ese mundo interior terrenal, ¿no? Es una inspiración, básicamente, de tendencia informalista, ¿no?, de así un poco abstracto, ¿no? Y mi interés, pues, es básicamente expresar o ilustrar una forma de, crear una forma de meditación o de que llegara a una experiencia un poco sublime o de éxtasis, también de melancolía. O sea, son ilustraciones que ponen sobre la mesa realidades opuestas, ¿no?, por ejemplo, lo líquido y lo sólido, lo oscuro y lo luminoso, la melancolía, el éxtasis, como he dicho, el fondo y la figura, ¿sabes? Entonces, es básicamente, pues, una expresión libre del espíritu, ¿no?, básicamente. Pero esos lugares, ¿no?, que muestras en estas obras, como decíamos, esas cuevas, esos barrancos, esos desfiladeros de los ríos, son lugares escondidos, escarpados, en todo caso de difícil acceso, ¿no?, eso tiene también un significado, ¿no? Sí, bueno, esto me he inspirado en un lugar de la geografía de la Sierra de Cádiz, que es la Garganta Verde, he hecho excursiones por allí, y es un lugar bastante misterioso, porque te adentras en el desfiladero del río y vas directo a la Garganta, y estar rodeado de dos muros de tierra y todo rodeado de piedras enormes, y es una experiencia, pues, de un poco como de Star Wars, ¿no?, de un planeta extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Y, básicamente, pues, a partir de ahí, pues, quise desarrollar una exposición que expresase esa idea del ser humano envuelto en la naturaleza, ¿no? Te iba a decir, hemos leído en el libreto de presentación que esta exposición forma parte del conjunto de intervenciones escultóricas y pictóricas que desarrollas con la intención de manipular diversas propiedades de los elementos básicos de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, el fuego, si todo se mezcla, ¿qué pasa si mezclamos todo eso? Bueno, esto es un proyecto muy amplio que le llamo el proyecto de arte esencial. El arte esencial, lo que tiene como objetivo es utilizar los elementos básicos de la naturaleza para crear y para dialogar con ellos. En otras intervenciones que he hecho, otras obras, pues, he utilizado el tema, por ejemplo, la última vez fue el tema del aire, ¿no? Cojo el aire e intento manipular, pues, con unos toldos de plástico y creando como esculturas de aire efímeras, ¿no? Sí, sí, claro. En otros casos, pues, utilizar la tierra, por ejemplo, en las playas. La arena en Cali, sí, hemos visto. En la arena en varios sitios del mundo donde he viajado, pues, en la playa, pues, estar extasiado de naturaleza, pues, intento hacer algo, ¿no? Entonces, antiguamente, bueno, antiguamente, cuando me surge, suelo utilizar la pintura, una acuarela, la idea del paisaje, de pintar, pero también intervenir en el espacio natural y crear un juego entre la dimensión de la naturaleza y la dimensión humana, hace que tú te conectes con ella a nivel físico, a nivel de dimensión tuya personal. Y es un contacto muy sutil, es una experiencia de conexión, de intentar conectar y relacionarte con el medio, ¿no? Sí, no te voy a decir que tus intereses creativos van desde lo más íntimo, ¿no? Esa comunión con la naturaleza a otros que serían ya más sociales, ¿no? Más de lo colectivo, de la cultura de masa, de la propia historia del arte. No sé si las dos cosas se pueden combinar, si son independientes, si se ven diferenciadas, ¿no?, en las creaciones tuyas. Sí, bueno, en el arte, como en muchos artistas, pues hay una parte que es más íntima, es introspectiva, donde el artista intenta, pues, interse en una cueva, ¿no? Y hay otra parte que es más social, ¿no?, donde el artista tiene que responder a la sociedad, a la cultura colectiva, y utilizar los propios medios de la naturaleza, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿no? O sea, son los elementos básicos que están en los pigmentos, los pigmentos que son, los pigmentos son tierra, el mineral, el molido, el óleo, el agua, son elementos básicos, ¿no?, que después tú lo vas mezclando, bueno, que están mezclando. Claro, la materia epistórica viene ya adulterada, viene ya mezclada, entonces, yo lo que intento es utilizar los materiales en bruto, ¿no?, podría decir, entonces, claro, es otra forma de crear, no es un paisaje o una cultura tallada, es simplemente, pues, intentar, pues, jugar con el agua, si en la acuarela, por ejemplo, pintamos con el agua en los pigmentos, al final dejamos una huella de una impresión, de una imagen que queremos proyectar, pero en este caso, en el proyecto de arte esencial, básicamente, es darle voz al simple agua, es como si dejásemos que el agua crease, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos en esta posición de la senda acuática? ¿En qué se basa? Pues, en ver cómo el agua, cómo el líquido, en este caso, porque también no es solo agua, sino el óleo, el aceite, el aguarras, expresan por sí mismos, ¿no?, cómo se va absorbiendo en el material y cómo fluyen, eso es pura creatividad. El artista, cuando hace un cuadro clásico, te comillas, ¿no?, un cuadro normal, una representación de un paisaje, aunque está representando ese paisaje, le está dando también voz al material, le está viendo cómo funciona, cómo se adapta al formato, al lienzo. Oye, y de ahí a lo más moderno, porque hemos visto en tu página web, en tu blog, una cosa muy curiosa, la pantalla del ordenador como lienzo. Sí, eso es otro de mis investigaciones, que es un poco, bueno, pues, estamos todos los días en el ordenador y, bueno, pues, ¿por qué no aprovechamos las posibilidades que tiene? La imagen reproducida, la obra, si la vemos en original, pues, es el espectador frente a la obra en bruto, en materia, ¿no?, pero si nos enfrentamos al ordenador, el ordenador también es una forma de experiencia, entonces, ¿cómo le sacamos partido? Yo le saco partido el aspecto, por ejemplo, de la dimensión de la pantalla, ¿no?, si utilizamos un proyector, tu cuadro se amplía a dos metros, un proyector de diapositivas, un proyector de ordenador, en la pantalla del ordenador tu obra se ve de otra forma, se ve en un soporte plano, lo puedes mover, puedes investigar sobre... Sí, es otra manera de exponerla... Sí, es otra forma de crear, otra forma de ver cómo es la obra, entonces, cojo obras mías, personales, detalles de obra, y las amplío y las pongo en la pantalla como si fuese todo un cuadro enorme, ¿no? Por lo pronto nos quedamos con la exposición La Senda Acuática, Domando lo Líquido, de Rey Piulestán, que va a permanecer abierta al público hasta el 28 de mayo, en horario de 11 a 14 y de 16 a 21 horas, de lunes a viernes, y de 11 a 14 horas, los sábados, los domingos y los festivos. Gracias por compartir este ratito con nosotros, invitamos a los oyentes a que se pasen por la sede central de la RTVA, aquí en la isla de la Cartuja, en Sevilla, desde donde les hablamos cada tarde. Un abrazo. Bueno, un abrazo y muchas gracias por todo lo que ofrecéis, la sala es estupenda, y nada, y espero que este toque de aire, bueno, de aire, de agua, de agua, os venga bien, yo vengo de Cádiz y os traigo un trocito de mar para que lo disfrutéis y os sintáis más fresquitos. La Senda Acuática, Domando lo Líquido. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Un beso.